Hola y bienvenidos de nuevo a la presentación del artículo destacado del mes del IECubo Transactions on Computers. Soy el editor asociado Tomás Fernández Pena y actualmente trabajo en el Centro de Investigación y Tecnologías de la Información de la Universidad de Santiago de Compostela, en España. El artículo seleccionado del mes de marzo de 2017 se titula Entropía lineal de salto, caracterizando y optimizando el comportamiento de los saltos independientemente de la microarquitectura, y sus autores son De Pestel, Egerman y Ekaud. En los procesadores modernos, la predicción de salto influye de forma significativa en el rendimiento. Los fallos en la predicción interrumpen el flujo continuo de instrucciones en el pipeline del procesador. Aunque los predictores de salto avanzados tienen éxito en la mayoría de sus predicciones, el impacto de los fallos en el rendimiento general no es despreciable en muchas aplicaciones. Por lo tanto, las técnicas de análisis y modelado de rendimiento deberían capturar de forma precisa los efectos de la predicción de salto. El objetivo que busca este trabajo es construir un modelo de rendimiento que tome como entrada métricas de cargas de trabajo independientes de la microarquitectura, junto con parámetros de la microarquitectura del procesador, para predecir el rendimiento en un amplio rango de microarquitecturas. Esto permite acelerar de forma dramática la exploración del espacio de diseño, al requerir un único perfil de carga de trabajo. Un aspecto crítico es como modelar, de forma independiente de la microarquitectura, el efecto de los fallos de predicción de salto en el rendimiento general. Este es precisamente el tema principal de este artículo. El impacto en el rendimiento general de los fallos en la predicción de salto depende del número de fallos y de la penalización por fallo. Esa penalización ya ha sido cuantificada de forma precisa en trabajos anteriores. Sin embargo, los autores de este artículo afirman que no existe en la actualidad ninguna aproximación precisa para predecir el número de fallos independientemente de la microarquitectura, es decir, independientemente del predictor de salto su utilizado. Un analizador independiente del predictor de saltos debería obtener una buena correlación con la tasa de fallos usando predictores de salto concretos. Conseguir esto no es sencillo, ya que la precisión de la predicción de salto depende tanto del patrón particular de salto el de la aplicación como de la estructura específica del predictor. Dado el gran número de predictores de salto existentes, que se adapta mejor o peor a diferentes patrones de ejecución de saltos, encontrar un único analizador que correlacione adecuadamente la tasa de fallos para un amplio rango de predictores resulta complejo. En diversos trabajos se han propuesto diversas métricas independientes del predictor de salto, como son la tasa de saltos tomados, la tasa de transición o la entropía binaria, que podrían no ser adecuadas. En este artículo se propone como métrica la entropía lineal de salto, una métrica independiente de la microarquitectura que mide la regularidad en el comportamiento inherente de los saltos de una aplicación. Una entropía cercana a cero indica que los saltos son altamente predecibles, resultando en muy pocos fallos de predicción. Por contra, una aplicación con una entropía cercana a la unidad va a sufrir un gran número de fallos. De este modo, la entropía lineal de salto se presenta como una herramienta potente para caracterizar, podelar y clasificar aplicaciones según el comportamiento de sus saltos. Aprovechando la fuerte correlación entre entropía y tasa de fallos, los autores han construido un modelo empírico para un predictor de salto concreto que predice la tasa de fallos en función de la entropía. Empíricamente, han encontrado que una relación lineal entre entropía y tasa de fallos proporciona el mejor ajuste, resultando además intuitiva y fácil de comprender. Partiendo de un conjunto de benchmarks de entrenamiento para los que se conocen tanto la entropía como la tasa de fallos para un predictor de salto concreto, se obtiene un modelo lineal que puede utilizarse para estimar la tasa de fallos de otras aplicaciones a partir de su entropía. En otras palabras, a partir de un perfil de entropía de cada aplicación y de un modelo de tasa de fallos en función de la entropía para cada predictor de salto, es posible predecir la tasa de fallos para todas las aplicaciones y predictores de interés. Además, los modelos lineales pueden utilizarse para analizar y comparar predictores de salto. Los dos parámetros del modelo lineal, es decir, la pendiente y la ordenada en el origen, indican cómo de bien un predictor de salto concreto predice los saltos regulares o de baja entropía y los irregulares o de alta entropía. En resumen, las principales aportaciones de este artículo son Se propone la entropía lineal de salto, que se correlaciona mejor con la tasa de fallos que la clásica entropía binaria, ya que se aproxima mejor a la organización de un predictor de salto. Se deriva de forma empírica una relación lineal entre la entropía lineal de salto y la tasa de fallos, obteniéndose una estimación más precisa que la presentada en trabajos previos. Se comparan los cuatro mejores predictores de salto del workshop CBP 2014 usando ese modelo de predicción, y se muestra que, aunque el mejor de los predictores supera a los otros tres en saltos fácilmente predecibles, funciona peor para los saltos con elevada entropía, difíciles de predecir. Se muestra que la entropía lineal de salto puede utilizarse en compiladores para guiar la conversión de los IF. Convirtiendo solo aquellos IF asociados a saltos de alta entropía, se obtiene una mejora de un 2% en el rendimiento en comparación con las heurísticas estándar de conversión. Muchas gracias por su atención y su tiempo. Les recuerdo que este artículo puede descargarse gratuitamente durante un mes en la dirección que aparece en pantalla. Por favor, no se olviden de visitar las páginas web de A Computer Society y el sitio web de la revista Transactions on Computers. Para conocer las noticias más recientes, pueden visitar la página web del redactor jefe de la revista, el profesor Montusky, en la dirección que se muestra en pantalla. Gracias por ver el video.